Pero mejor que yo, mejor que yo, y que viene recorriendo de una manera, de una actividad encomiable, este luchador por las causas nacionales y populares, que viene recorriendo Latinoamérica y que nos va a contar de un montón de cosas más, es el politólogo, querido amigo, Atilio Borón, que está en línea. Atilio, Jorge Chamorro, ¿cómo va? Hola Jorge, qué gusto, ¿cómo estás? Gracias por tus palabras. No, te vengo siguiendo todo este año y te veía en Ecuador, en Colombia, en Perú, con los presidentes, y dije, la pucha, cuando lo pueda agarrar Atilio, lo tengo por lo menos un rato para que me cuente un poco de todo. No sé si coincidís, en todos los países que estuviste con el gran Rafael Correa el sábado en tu programa, ahí en la 530, después a la tarde, no sé si coincidís, todo acuerdo con el fondo no puede traer buenas nuevas, ¿no? No, claro, eso ya como vos decías recién, es un tema en el cual ya no hay disenso, salvo algunos propagandistas disfrazados de economistas, que no lo son, que te pueden decir que el fondo sí, que es necesario, es decir, no hay ninguna experiencia de un solo país en el mundo que haya crecido con las recetas del fondo, entonces digo, insistir en esto, y además el fondo tiene esta tendencia a profundizar en países de inflación crónica, a profundizar la inflación, o sea que la verdad que uno no termina de entender por qué se cayó en esa trampa de una manera tan infantil, tan ingenua, por parte de nuestro gobierno, ¿no? Tendríamos que haber hecho un planteo completamente diferente, que era posible, no significaba patear el tablero, como se dice a veces, de manera muy ligera, pero fíjate que toda la experiencia internacional, es que si vos llevabas a la Corte Internacional de Justicia, ¿no es cierto?, este préstamo, demostrando la ilegalidad en función de la propia normativa del fondo, esto no iba a significar que la Corte te decía no paguen, pero la Corte iba a emitir una opinión al cabo de dos o tres años, diciendo que esto era ilegal y que por lo tanto, bueno, las obligaciones que se desprendían de un tratado ilegal quedan eliminadas. Mira, hubiera sido un leading key a nivel internacional importante, hubiera sido importante. Claro, claro, y que además se basa, fíjate vos, en una acordada de la Corte Suprema de Estados Unidos de principio del siglo pasado, en relación, creo que fue a Costa Rica, ¿no es cierto?, donde ahí la Corte Suprema de Estados Unidos elaboró la teoría de la deuda odiosa, es decir, una deuda contraída bajo condiciones de ilegalidad no puede ser exigida, y eso era lo único que la Argentina necesitaba, que la Corte dijera que esa deuda no era exigible, por lo tanto debía abrirse un periodo de nuevas negociaciones, bajo condiciones totalmente diferentes. Yo espero que en algún momento, digo, porque esa deuda no la podemos pagar, Jorge. No, impagable, totalmente impagable. No hay la menor posibilidad de que la Argentina pueda tener un superávit comercial de 25.000 millones de dólares por año, además, en un contexto económico, con Alemania en recesión, con China bajando las tasas de crecimiento casi, no te digo a la mitad, pero por lo menos a los dos tercios de su promedio histórico, con Estados Unidos con un problema gravísimo de hiperendeudamiento del Estado. Digo, ¿cómo hace la Argentina? No tenemos cómo, ni regalando vaca muerta al río Paraná, todo el litio, ni aún bajo esas condiciones que son absolutamente inaceptables, antipatrióticas, antinacionales, ni aún así llegamos a los 25.000 millones. Bueno, entonces, digo, es una cuestión elemental, acá hay que barajar y dar de vuelta, y aunque se haya firmado, además, bueno, por supuesto se cometió la tontería de mandar esto al Congreso, y que el Congreso cometiera la estupidez de darle, de ratificar por ley lo acordado. Digo, es todo un rosario de errores, ¿no es cierto, Jorge, que nos deja maniatados? Pero bueno, pero a un maniatado no vamos a poder pagar, así que lo que venga al próximo gobierno lo va a tener que enfrentar desde esa perspectiva. No hay otra, no hay cómo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y Atilio, antes de ir a lo particular de Latinoamérica, te quiero preguntar, primero, con este marco, ¿cómo estás viendo el gobierno de cara a su reelección o no? Bueno, lo veo con muchas dificultades, porque la dispersión y la fragmentación, no solo del gobierno, sino de todas las fuerzas políticas, porque, Jorge, fíjate vos, hay una fragmentación tremenda dentro del gobierno. En la oposición la fragmentación es todavía superior. En los sectores, digamos, minoritarios, de las izquierdas más ortodoxas, lo mismo. El FIT, de hecho, va a tener, creo que, dos candidatos presidenciales, siendo que en conjunto sacaban 3% los votos y ahora, bueno, se dividen. Es decir, mismo dentro de las filas de la derecha más radical extrema, no es cierto, se ven síntomas también de desunión. Este experto traicionó a Milley, Milley lo ha insultado de arriba abajo. Todo el arco político ha aparecido de este divisionismo, este fraccionalismo infernal. Y el gobierno no está exento de eso. Y yo creo que, a ver, nosotros en esas condiciones tenemos que ver si hay un mínimo de madurez y de sensatez de parte de la dirigencia, de todo este conglomerado tan heterogéneo que es el frente de todos, para ponerse de acuerdo detrás de un candidato, detrás de un programa que no puede ser seguir con lo actual, porque seguir con lo actual nos lleva al abismo, y ver si se puede realmente impedir la victoria de una derecha que en caso de llegar al gobierno va a ser de un salvajismo en sus políticas represivas muy, muy grande. Sí, lo estamos viendo incluso con aquellos que tienen un ropaje institucional, democrático, como el radical Gerardo Morales, que para adentro es prácticamente una autocracia. No sé cómo lo estás viendo vos que estás siguiendo el tema internacional del litio y la embajada de Estados Unidos por ahí y todo eso. Mirá, yo creo que es el Bukele argentino, ¿no es cierto? Bukele, acuérdate que lo que hizo Bukele, un tipo muy inescrupuloso, muy hábil, pero que optó por completo la Corte Suprema, el Tribunal Electoral, la Procuraduría General de la Nación y tienen el control de la Asamblea, o sea, poderes omnímodos. Bueno, una situación parecida a la que hay en Jujuy. A ver, en Jujuy además, cuando se vio lo que fue la composición del Tribunal Superior en la provincia, bueno, el gobierno nacional, que bueno, no tiene reflejos muy aceitados, tendría que haber decretado la inmediata intervención del Poder Judicial, no del gobierno, ¿no es cierto? Pero sí del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, porque eso fue una maniobra, digamos, en donde los socios, los allegados, los familiares, los acomodados, el gobernador Morales, todos coparon por completo el sistema judicial. Ante la mirada distraída del gobierno nacional, ¿no es cierto? Sé que Alberto en algún momento estuvo considerando la posibilidad de intervenir el Poder Judicial, pero él no estaba muy convencido, sus asesores menos, y bueno, y ahí están los resultados. Ahora tenemos una situación muy complicada en esa provincia, además una provincia que por el tema del litio adquiere una centralidad, ¿verdad?, importantísima para la Argentina. Si hacemos las cosas bien, el litio puede llegar a representar en unos pocos años, digamos, 5 a 10 años, un balance de exportaciones superior al de las exportaciones agropecuarias. Imagínate vos, pero claro, tenemos que ponernos en la fila, ¿no es cierto? Acá lo que estamos cobrando de regalías es... Increíble. Increíble. Menos de la décima, aparte lo que cobran en Chile, la cosa que no se puede creer, así que bueno, pero bueno, así lo veo, ¿no? Ojalá que el gobierno... Sí, dime. Tono, seguir preguntándote sobre lo local, antes de ir a lo latinoamericano, ¿está todo atado entonces a que más arrasque la olla y traiga los dólares necesarios para lograr la estabilidad? ¿O crees que puede haber alguna otra cosa que... Porque uno se pregunta la... Y de paso, aprovecho, puede parecer una formalidad, pero primero es el candidato y su impronta y después el programa, o primero el programa, firmar, responsabilizarse y después el candidato. Y es casi como el huevo y la gallina, porque si vos tenés candidato y no tiene programa, no sirve. Y si tenés un programa... A ver, Jorge, vos y yo nos sentamos una tarde a tomar un café y hacemos un programa hermoso, ¿o no? Sí, digo, tu audiencia lo sabe muy bien. Además, no hay ningún misterio acá. ¿Qué hay que hacer? Pero si tú lo sabe un estudiante en primer año de economía, tenés que de alguna manera renacionalizar el comercio exterior, no digo armar el IAPI como hizo Perón a finales de los 40, porque las condiciones de la economía mundial no dan para eso, pero, a ver, no es razonable que un país al cual ingresa por año 89 mil millones de dólares, al cabo de pocos meses no tenga un dólar ni pintado en un cuadro. Digo, acá hay algo que no... Bueno, tenés que resolver ese tema, tenés que resolver el tema de los puertos privados en Río Paraná, que son una usina fenomenal de narcotráfico, y de subfacturación, y de sobrefacturación, y de contrabando de riqueza argentina, tenés que acabar con eso, acabar con eso de un plumazo, los puertos no pueden ser puertos privados, digo, es todo, anda a vendérselo a no sé quién, pero acá eso no corre, tenés que tener una empresa nacional del litio que garantice que lo esencial de la riqueza del litio se queda en este país, por supuesto, en asociación con empresas privadas extranjeras, porque no tenemos la tecnología ni los capitales, pero que haya una empresa nacional que sea la que garantice que el grueso de la riqueza producida por el litio se quede en el país, tenés que tener algo parecido en relación a petróleo y gas, lo que tenemos ahí en Vaca Muerta, tenés que tener una política de recuperación de los inmensos recursos pesqueros de la Argentina que tienen una capacidad de creación de riqueza fenomenal, y bueno, por supuesto, una política de ingresos, acabar con esto, una reforma tributaria, a ver, bienes personales en este país, corregí mejor que vos tenés la cifra, tal vez mejor que yo, creo que representa 0,5% del PBI. Y ganancia no llega al 4% cuando en el primer mundo llega al 12%. Bueno, claro, y en el primer mundo, bienes personales es el 6%, entonces digo, no es un misterio lo que tenemos que hacer, ¿en cuánto estamos? ¿en 0,3? Bueno, debemos hablar en dos años a 1%, en cinco años a 1,5%, digo, es eso. Y acabar con el tema de que los jueces no pagan impuestos, yo estoy por escribir un artículo, pasa, estoy demasiado caliente, y no lo quiero hacer porque podría, no, me podría, me podría exceder. Pero escuchame, en Estados Unidos, ningún juez, ningún fiscal, ningún profurador, ningún alguacil, ninguno de esos tipos, está exento del pago de los impuestos que paga el común de la gente en Estados Unidos. Y acá, todos los que ingresaron al Poder Judicial antes del 2017, están liberativos. Esto es una locura. Sobre todo para los canallas, digamos, en los grandes medios que alaban a los Estados Unidos, la constitución americana. En sí, yo, en más sentido, la constitución americana en este país sería revolucionaria. Ahora, eso te quería preguntar, Atilio, ¿por qué todo esto que es ya de sentido común y dentro del plató del capitalismo, porque no estamos hablando, estamos poniendo ejemplos de Estados Unidos y de Europa, ¿por qué si planteas eso a casos, más o menos el Che Guevara y un tipo que quiere romper la Argentina? ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos una derecha absolutamente fascistizada desde mucho tiempo, no un fenómeno de... Y esto viene de muchos antes. Tenemos una derecha que aplaudió el bombardeo de Plaza de Mayo en el 55. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Tenemos una derecha que, desde la época de Yrigoyen, salió a armar grupos de tareas para matar judíos, anarquistas y comunistas. Esta es la derecha argentina. Yo creo que uno de los grandes mitos, incluso creo que hay un artículo que está por salir en la revista Acción ahora, en estos días, creo que sale el jueves, ¿no es cierto? En donde yo planteo que uno de los grandes mitos de la democracia en la Argentina fue creer que acá había una derecha que aceptaba las reglas del juego democrático. Eso es una mentira. No las acepta. Nunca tragaron la democracia. Y siempre estuvieron preparados para aplicar cualquier tipo de política represiva, ¿no es cierto? Intolerante y xenofóbica y fascistoide cada vez que llegaron al gobierno. Entonces, esto es lo que me parece a mí que hay que tener en cuenta. Claro, sí, nunca... Viste, uno de los libros que leí últimamente, si no me equivoco, vos corregime, Atilo, el de Seman, me parece que dice la tesis de Seman es que nunca los sectores de la elite de la Argentina supieron, pudieron o quisieron integrar a todo el resto de la sociedad que queda fuera de sus planes. Nunca lo entendieron, nunca lo trataron de hacer. Yo creo que no lo quisieron. Ah, vos decís que no lo quisieron. Él dice no supieron. Sí, pero escúchame, a ver, yo te digo, por ejemplo, vos en Chile, inclusive en Chile, en la época previa a Allende, inclusive posterior a Allende, no se escuchaba que saliera un ministro de los principales del país diciendo que en este país sobran 10 millones de chilenos. Esto lo hemos escuchado en la Argentina, ¿verdad? Y siempre digo, esto es una afirmación que tendría que dar lugar a un juicio, a una demanda por incitación al genocidio o a la limpieza étnica o algo así. Y estos tipos salen a decirlo con todas las letras. ¿Te das cuenta? Acá pueden decir cualquier cosa. Señor Jorge Macri habla de que los tipos que están en los homeless tienen un monoambiente en los cajeros automáticos de los bancos. La primera propuesta que dijo como candidato, no dijo otra. Esa es la única. Esa es la primera y única, Jorge. Bueno, pero esa es la derecha argentina. Por eso yo a veces te digo, mira, es que realmente son gente con la cual lo que hay que hacer es tener el gobierno y llevar adelante una tarea realmente a fondo de transformación de esta estructura social. No te digo aplicar ahí las políticas revolucionarias de los franceses en 1789, pero claramente tenés que ponerlos en vereda y demostrarles que bueno, en una democracia el pueblo es el que gobierna y el pueblo es el que tiene la última palabra y el bienestar en general prevalece sobre los intereses, sobre todo los grupos más favorecidos que en la Argentina inclusive están exentos de pago de impuestos, no solamente los jueces. Vos has hablado de eso muchas veces en tu programa, como a través de los paraísos fiscales, las exenciones, los subsidios, él dejará ser. Acá se exporta el oro y las declaraciones de la barra y que estamos exportando 10 toneladas de escombro con un componente de 0.6% de oro. ¿Y quién midió eso? Nadie. ¿Quién fiscalizó eso? Nadie. Entonces, por eso estamos como estamos y bueno, yo creo que espero que el gobierno se ponga las pilas y que al frente de todos se dé cuenta de la gravedad de la situación porque, Jorge, si esta gente vuelve al gobierno va a ser realmente, bueno, realmente una masacre, ¿no? el modelo, el modelo... Bueno, lo dijo Elisa Carrió, el sincericidio de Elisa Carrió, lo que vos venís diciendo lo dijo ella. Lo dijo ella, ahora si ya no la pueden acusar de chavista ni de marquista ni nada, lo dice él, porque dice algo de sentido común que lo dice cualquier persona, esto se arregla a los palos y la ordenia, esta es la realidad, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que... Atilio, pregunta final, así te libero y te agradezco como siempre. Por favor. Después de tu impresionante experiencia de toda la vida, pero este año muy coyuntural en Latinoamérica, ¿en qué medida la campaña electoral argentina está tenida de los intereses otra vez de Estados Unidos en esta parte de la región en el marco de su pelea con China y con Rusia? Y muy fuerte, porque Estados Unidos está muy preocupado porque ellos han perdido la primacía económica, industrial y en las tecnologías de punta con China. Esto es un tema... Mirá, te doy una sola cifra, Jorge, para vos y la audiencia que es absolutamente demoledora. En el año 2000 Estados Unidos graduaba aproximadamente 195.000 ingenieros en computación, ¿no es cierto? Y China graduaba 2 o 3.000 más, no llegaban a 200.000, ninguno de los dos. En el año 2018, que es el último año que tiene la investigación que se ha venido publicando, Estados Unidos sigue graduando más o menos unos 196, 197.000 y China graduó 1.250.000, seis veces más. Entonces, ahí está la clave de todo eso, ¿por qué Estados Unidos ha venido perdiendo ese filo competitivo en las últimas tecnologías que la lleva entonces a Estados Unidos a hacer qué cosa? A replegarse sobre su retaguardia estratégica que somos nosotros. La retaguardia estratégica de Estados Unidos no es Europa, Europa, de hecho, Estados Unidos ha contribuido a debilitarla radicalmente, la retaguardia estratégica somos nosotros y eso lo dice la señora Richardson, la jefa del Comando Sur que habla ya de nuestro vecindario. Ha habido un cambio en el lenguaje que es muy significativo, ya no hablan nada del Western Hemisphere, ¿no? El Hemisphere Occidental, ahora hablan de nuestro vecindario. Entonces, va a incidir mucho y fíjate vos que uno de los principales candidatos de la campaña que se ve, los que se van perfilando, muchos de ellos son gente, ha sido visitante a la Embajada de Estados Unidos, empezando por más, hasta ahí el libro de Santiago O'Donnell, siguiendo por Scioli, siguiendo por algunos otros, ni te cuento lo de Cambiemos. Entonces, digo, estamos realmente en una situación muy, muy complicada y nos meten en un callejón que no veo mucha salida yo, no salvo, un giro, un golpe de timón muy, muy fuerte que la Argentina tiene que dar si es que quiere realmente resolver algunos de los problemas que nos están frustrando muchísimo como nación. La pelea, la que tenía que dar esa pelea por su característica era Cristina Fernández o vos crees que se puede reemplazar eso? Ella la dio en su momento, no la dio hasta el fondo, no llegó hasta el final por, bueno, razones que serían muy complicadas, de su propia fuerza política, la división al interior del Frente para la Victoria en su momento, etcétera, y ella hoy tal vez sería la que tiene el volumen político como para eso, porque la verdad que del resto de los candidatos vos no ves ahí ningún líder, no es cierto, que tenga esa envergadura, que es un problema general, o sea, en general en América Latina estamos viendo un poco la desaparición o la marginación vía el offer de los grandes líderes políticos, Correa no puede jugar, Evo no puede jugar, tantos no pueden jugar, después que Néstor murió, Correa, digo, Chávez murió, Maduro está haciendo una tarea impresionante en las peores condiciones posibles y sin embargo la está sacando a flote, pero digo, ya no hay esas grandes figuras que tuvimos en la primera década del siglo y este es uno de los problemas, Petro está haciendo una gran labor, pero fíjate cómo le echaron todos los perros encima ya, ¿no es cierto? La prensa lo está descuartizando, el Poder Judicial se ha movilizado para maniatarlo y bueno, tenemos que dar la batalla y el único recurso que tenemos quienes queremos cambiar este mundo para hacer un mundo que sea sustentable, ¿no es cierto? En términos medioambientales, sustentable en términos de paz, porque tenemos la amenaza, escuchame, para que un tipo como Noam Chomsky, que es tan sensato y mesurado, hable de que en Estados Unidos hay gente tan ignorante que todavía no ha entendido que en una guerra nuclear no va a haber ganadores, que todos vamos a ser perdedores, para que él te diga eso, dé la dirigencia a Estados Unidos, imagínate lo que nos pasa a nosotros acá en la periferia, en fin, Jorge, en estos días te va a llegar de la editorial local mi libro, mis memorias, bueno, pero te vas a hacer un festín porque paso revista a 75 años de historia de América Latina, porque mi primer recuerdo político que es muy vívido, arranca en 1948 en Argentina, en un hogar de clase media baja, escuchando boquiabierto el discurso de Perón, anunciando nada menos que la convocatoria a la próxima convención constituyente, que yo, por supuesto a los 5 años no entendía nada de eso, pero el rostro de mi padre y la preocupación de mi padre y todo lo demás me marcó como destinado a ser politólogo el resto de mi vida y a partir de ahí cuento todo y llego hasta finales del gobierno de Alberto Fernández, te lo van a mandar el libro y de paso aprovecho para anunciarlo con la audiencia porque y además es una biografía novelada casi porque lo hicimos a cuatro manos que se lee con gran facilidad no, sí, la pluma les digo la pluma de Atilio cuando manda artículos que le pone impronta ficcional así a la realidad es una maravilla te digo una maravilla ahí la van a disfrutar mucho bueno y sigamos en la batalla Jorge no nos queda de otro no hay otra un abrazo un abrazo que estén muy bien chau chau muy bien el querido Atilio Borón haciendo todo un paneo sobre la realidad aérico